¡Ey! ¡Y llegó la bandota chiquitita! ¡La Super Corona! ¡Y la raza valera con la manita arriba! ¡Arriba! 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 ¡Y ahí le va por la raza que me valera! ¡Eso! ¡Ven chico! ¡Arriba! ¡Acagua! ¡San Jotitra! ¡Topileco! ¡Cuchín de Frexta! ¡Nicolás Contreras! ¡Y Santa María hasta oacalco! ¡Paz! ¡Y que más! ¡La Super Corona! Ahora va mi gente, Santiago, Agua, Teptec y arriba visitación Y de Mazatropa los dos, Lorenzo, Jaramose, Mexicali y arriba Tijuana Raza Y ahí va como les a patear la raza, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Colima, Zacatecas, Agua Caliente Y ahí va como les a patear la raza, Jalisco, 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 Jalisco ¡Este raba! ¡Este se la uní un dorazo! ¡Fuego! ¡Aquí está Zemail! ¡Zemail hombre! ¡Este raba! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí lo viene! ¡Aquí lo pasááá! ¡Juego! ¡Ay, ahora sí salió! ¡Salió en terror! ¡Viene a Nicol Ruiz! ¡Aquí viene Nicol, Nicol, Nicol! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo pisado, pisado, pisado! ¡Échale la mano al mallaste! ¡Padre mío! ¡Viva el bicho acá con este solecito! ¡Échale, agárrate, agárrate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vuela, Nicol Ruiz! ¡Échale, prima, agárrate! ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos listos! ¡Coge el torfito! ¡Ay, ay, 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 hombre! ¡Aprienta las piernas como si te van agarrando el hombre! ¡Ay, ay, 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 hombre! ¡Ayúdale, chaparrito, ayúdale, chingados! ¡Vamos, hombre! ¡Apriétale, apriétale, apriétale, apriétale! ¡Vámonos! ¡Apriétale, ayúden, 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 chingados! ¡Y las mujeres son valientes, eh! ¡Aquí no nos queda de verdad! ¡Fuego, Rumi! ¡Y subele, subele, subele! ¡Eso, eso! ¡Mira este blanco cómo se mueve! ¡Ay, corona! ¡Y subele, subele! ¡Ay, ay, ay! ¡Odias a las, palomitas! ¡Odias a las, chingados! ¡Varriba, Kimitui! ¡Vaile, baile, baile! ¡Vaile, fido, vaile! ¡Eso, chingados! ¡Vaile, chico, pa' la caña! ¡Anda aquí un pa' de chingados! ¡Adiós! ¡Abrázala, primo, chingados! ¡Sapastele, no, sí, zapastele! ¡Sacastele, no, sí, zapastele! ¡Muy venena ese botecito! ¡Ese botecito, ese botecito! ¡Sí, apastele, no, sí, zapastele! ¡Oh, ja, 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 ja! ¡Vaile, botecito! Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. ¡Fuego! ¿Dónde están, señoras y señores? ¡Sandero, chicos! ¡Fuego! ¡Es el orgullo de la montaña contra la cara maestra! ¡Es la cara maestra del rancho Tierra Santa! ¡Fuego! ¡Aquí está el centro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aquí está el centro delante! ¡Cuidado! 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 ¡Y el muchacho sigue con ritmo! ¡El muchacho sigue arriba del todo! ¡Esto es el que la maestra! ¡Y el muchacho sigue arriba del todo! ¡Hombre! ¡Aquí está, hombre! ¡Bingo! ¡Pues el aplauso! ¡Nosotros muerenense! ¡Aquí lo mide! ¡Aquí lo mide! ¡Aquí lo caza! ¡Aquí lo estudia! ¡El Pepos! ¡Fuego! ¡Aquí está el raro Tonga! ¡Aquí está el reparo de este todo llamado el raro Tonga! ¡Cuidado, Pepos! ¡Cuidado, Pepos! ¡Cuidado, Pepos! ¡Lucho, chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu, hombre! ¡Se vuelvemos! ¡Échenme el aplauso, hombre! ¡Linda el aplauso para el raro Tonga! Llegó el cólico de guerra. De las bombas más esperadas. Y bien estremazos, chaparreras. Aquí vamos a verlos salir. Hoy continúa sin regreso. ¡Fuego! Aquí está el tercer dueño de Chichina. ¡Cuidado, bueno! ¡Cuidado, señor dueño! ¡El Chicharraño se va! ¡El Chicharraño se va! ¡El Chicharraño regresa! ¡El Chicharraño se va a ir! ¡El Chicharraño se queda! ¡Señora sin regreso! ¡Voy a comer, pecado! ¡Se acaba, por favor, y goleguera! ¡Esta! 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 ¡Ö! ¡Esta! ¡Chacal! ¡Mirad a Santi! ¡Legálenme el aplauso, hombre! ¡Venga, el aplauso! ¡Lo vemos, pues!